La guerra comunicativa contra Cuba no se puede entender al margen de la situación geopolítica mundial. Y estamos asistiendo a un recrudecimiento de esta, de la guerra contra Cuba, de la guerra comunicativa y la guerra cognitiva también en todo el mundo. Esta guerra fría, se podría decir que es una guerra fría de Estados Unidos contra Rusia o una guerra fría de Estados Unidos contra China. Yo diría que es una guerra fría de Estados Unidos contra el resto del mundo. Puesto que a expensas de Europa, Estados Unidos quiere sobrevivir frente a su principal rival, que es China y el principal rival estratégico, que es Rusia. Entonces, lo que se busca ya en el ámbito comunicativo y de Internet y de las redes sociales ya no es convencer a la mayoría. Lo que se busca es la unanimidad de rebaño. Es decir, que no haya diferentes versiones de un mismo relato. Que quede solo un único relato. Y así se entiende aquí en Europa, que es donde estamos, pues por ejemplo, la oleada de censura contra medios de comunicación que se salen del relato oficial y contra particulares también que lo hacen en las redes sociales. Y no se han parado ante nada. En Europa estamos asistiendo, en Europa y en España, a una vulneración sistemática de derechos fundamentales constitucionales, como es el derecho a la libre expresión o a la existencia de medios de comunicación libres. Tanto que se habla de libertad en Europa y de democracia, se están vulnerando sistemáticamente todo tipo de leyes. En España, por ejemplo, estamos asistiendo y en Europa a la censura sin previa decisión judicial. Es decir, ya no guardan ni las formas. Y además de una forma muy perversa, porque ya hablan en este ámbito también de la colaboración público-privada. La colaboración público-privada es que los gobiernos dan las directrices o la Unión Europea y luego las empresas de Internet ejecutan lo que deberían hacer los jueces. Ese concepto de Estado de Derecho, del que se habla mucho en Europa también, prácticamente ha desaparecido. Entonces, bueno, Cuba. ¿Qué se está haciendo contra Cuba? Pues lo que se está haciendo contra Cuba es recrudecer esa guerra comunicativa e intervenir desde las redes sociales, de Internet y tal. Claro, de esa forma se aprovechan requisitos de vulnerabilidad social, por el malestar social, que evidentemente siempre lo hay o siempre lo habrá en cualquier país. Todo Estado es perceptible e incluso los acontecimientos como desastres naturales, que aprovechan para cuestionar todo un país y todo el esfuerzo que hace un país frente a desastres naturales. Y lo hemos visto últimamente también con el huracán, por ejemplo. En Florida han muerto más de 100 personas, según cifras oficiales, ni la décima parte en Cuba. Pero, sin embargo, se presenta Cuba como un estado fallido y en el caso de los medios e Internet y tal, pues Estados Unidos sigue siendo un ejemplo. Y cuando debería ser al revés, justamente. Entonces, bueno, ya no buscan convencer, porque se ha dicho en las jornadas estas que estamos en Sagunto, o vender sus logros, los logros del capitalismo. Ya no los hay. El estado fallido es Estados Unidos. Hay brotes de poliomielitis en Nueva York o de tifus en Los Ángeles. Cosas que no ocurrían desde hace décadas en un país desarrollado. Las infraestructuras se caen a trozos y se están gastando miles y miles de millones en la guerra de Ucrania. Y, bueno, pues de alguna forma contra Cuba se va a recrudecer en esta situación geopolítica el cerco de todo tipo, tanto económico y, por supuesto, en el ámbito comunicativo, que es, y las redes e Internet, ¿no? Que es, en última instancia, con esta nueva concepción de las herramientas de comunicación, ya no funcionan tanto los periódicos, a las radios, a las televisiones, es la nueva arma de esta guerra cognitiva y de este nuevo teatro de guerra que se ha convertido en Internet. ¡Gracias!